Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy estamos con Jesús Medeles, pero es mejor conocido como Chuni, y Miguel Gómez, que es mejor conocido como Harry. Ellos nos van a platicar del próximo evento, que es la inauguración del skate park en el malecón de Jijic. ¿Cómo están? Bien, gracias Marilín. Buenas tardes. Oigan, y platíquenos, ¿de dónde surge la idea de construir este skate park y por qué? Esta mañana estuve en el ayuntamiento platicando con Gerardo Zamora, el titular de obras públicas. Le pregunté a este respecto y entonces me comentó que había un grupo de chavos que patinan dirigidos por Sebastián Ayala. Aldrete. Aldrete, Sebastián Aldrete. Este es un chavo que estaba promoviendo la construcción del skate park, reunió algo así como 500 firmas de la población para apoyar su idea. Él también estuvo apoyando con el diseño y por medio de un programa federal que se llama Rescate de Espacios Públicos, se consiguió el recurso. Se invirtieron cerca de 600 mil pesos en la construcción del skate park. Y ahora la inauguración oficial por parte de las autoridades y por parte del evento que usted está organizando es el 28 de octubre. 28 de octubre, domingo. Ok. ¿Y qué va a haber en este evento? Bueno, pues va a haber torneo de skate. Van a ser dos categorías, la de principiante y la de categoría libre. Va a haber concierto, va a haber hip hop, va a haber ska, reggae y ya más en la noche va a tocar el colectivo Caracol y una buena sorpresa. Ok. Ok. ¿Y empieza a qué hora? La inauguración oficial empieza como a las 10 de la mañana, 10 y media, por cuestiones ya ves de que llegan un poco tarde y cosas así. Y se inaugura con el presidente municipal y con el personal de Cedesol, que son los que promovieron también por una parte la construcción del skate park. Y ya después de la inauguración formal, de que digan algunas palabras y eso, ya empieza el torneo con la eliminatoria de los principiantes, terminando la eliminatoria de la categoría libre y luego se va a hacer un jam para que todos entren a patinar un rato. Ok. ¿Y van a traer algunos invitados? Pues vienen, vienen, viene banda que le da muy bien, que patina muy bien y vienen a Dark Show. Entonces pues va, yo creo que en ese mismo espacio del jam se van a poner ahí a Dark Show para que la gente vea y yo más que nada cuando empecé a organizar me puse a pensar en que como es un skate park de transición que es algo que no se había visto aquí en la ribera ni nada, muchos no saben cómo, qué hacer ahí. Entonces a la hora de que ven a la gente que sí sabe, pues los chavos se motivan, ¿no? Y empiezan a hacer como, pues empiezan a intentar más cosas y empiezan a usar el skate park, digamos, correctamente. Ok. ¿Y cómo es de transición, como me lo he platicado ahorita, cuál es la diferencia entre este parque y los que no son de transición? Ah, pues es que generalmente hay, hay varias divisiones, ¿no? Pero la mayoría de los skate parks y sí la mayoría más aquí en México son, son, se les llama de street. Porque tienen bastantes ángulos y asemejan una calle, asemejan una calle con los spots que puedes encontrar en la calle. Y uno de transición es más bien, no tiene tantos ángulos, todo es derecho, todo es curvo y es patinable, o sea, no hay muchos lugares en los que puedas chocar de frente. Como vendría siendo en otros, en los otros skate parks que son de street. ¿Y las inscripciones y todo eso cómo está? Las inscripciones van a ser el día del evento y también ahí, pues en el flyer, también ahí conmigo me llaman y me apartan los lugares y ya se los aparto. Pero casi todos se inscriben en el día del evento, ya se les, los lugares en los que van saliendo a competir son al azar y ya lo decían los jueces, pues. Ok, ¿y los premios van a haber o no? Sí, 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 los premios, 500 pesos para el primer lugar de principiante. El segundo lugar llevan los premios los patrocinadores y el tercero es Mención Honorífica, que de todos modos está bastante bien porque va a haber también revistas de nivel nacional cubriendo, con ustedes también que nos están apoyando en cubrir el evento y pues entonces se les da difusión. Entonces a la hora de tener una Mención Honorífica difundida nacionalmente, pues también a los chavos los empiezan a ver y eso y luego los patrocinan. Y en categoría libre, premios de los patrocinadores y mil pesos para el primer lugar, para el segundo premio de los patrocinadores y el tercero también lleva su Mención Honorífica. Pues los felicitamos por este proyecto, se tiene muy buena iniciativa, muy buen enfoque, es un propósito muy bueno para unir a la sociedad y que las otras personas conozcan, como tú dices, la otra cara que no se lo ha hecho hallar y andar patinando, pues los felicitamos de verdad. Muchas gracias. Y gracias por venir a platicarnos de esta historia que no conocíamos y estamos esperando el material que tengan en el inauguración para presentarlo aquí. Claro que sí, gracias a ti por el espacio.